Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo el análisis de los Focal ELEGIA. Aquí tendríamos los ELEGIA más de cerca para que podáis apreciar su construcción. Lo primero que voy a hacer mención es a las copas del auricular, como veis con el logo de Focal en primer plano, y también la descripción que nos va a dar una de las pistas de lo que guarda en su interior, que es un diafragma de aluminio magnesio de 40mm y con forma de M. Y también comentaros que toda la copa está construida en plástico. Esto digamos que es el detalle un poco más barato, por así decirlo, del auricular, que no queda tan bien en sintonía con el resto del conjunto. Pero obviando este detalle, todo el resto del auricular está construido en aluminio, todo el borde de la copa es aluminio, también el brazo que une la copa con la diadema, como vemos también es aluminio. En la diadema vamos a tener una construcción en cuero, la verdad es que es muy suave, muy agradable al tacto, y también por su parte interior, tanto almohadillas como la propia parte interior de la diadema van a estar hechas de un terciopelo, también se suele llamar velour, y básicamente este material, además de ser muy suave con nuestra cara, va a transpirar mucho, es muy agradable de llevar, sobre todo ahora en verano, que aquí en Valencia por ejemplo tenemos 40º, así que vamos a poder escuchar nuestra música sin tener una excesiva sudoración. También, como os comentaba, por dentro vamos a tener el driver de aluminio magnesio, como veis queda bastante bonito, tiene una especie de panal de abeja de rejilla, que lo protege, y la verdad es que, como os comentaba, quitando el plástico de la copa, el resto del auricular está a un gran nivel, como nos tienen acostumbrados Focal. Aquí tendríamos el cable de los Focal Elegia, uno de los accesorios que nos incluye en el paquete, básicamente va a ser un cable tirando a corto, de 1,2 metros, y acabado en jack de 3,5 milímetros, esto nos da mucha idea del uso portátil que va a poder desempeñar este Focal Elegia. También tendremos adaptador a 6,3 milímetros, si queremos utilizarlo con nuestro amplificador de auriculares, se enrosca fácilmente a lo que es el conector 2,5 milímetros, y como veis queda un conjunto muy robusto y muy bien acabado. Todo el cable viene mallado en una especie de material textil, a mí la verdad es que me recuerda mucho al típico cable de las planchas, la verdad es que entre los colores que han utilizado y el tipo de material, me recuerda mucho a esos tipos de cables. También comentaros que tendremos conector de 3,5 milímetros en versión mono a las copas, también en el propio conector vendrán indicados los canales, el izquierdo y el derecho, también como el conector final del cable está hecho en aluminio, todo muy bien trabajado, la verdad es que en conjunto nos da una sensación de bastante calidad y mucha robustez. Aquí tenemos todos los accesorios incluidos, la funda, como veis es una funda que recuerda un poco, incluso como una especie de bolso, la verdad es que está muy bien trabajada, tiene un material tipo como vaquero, recuerda mucho la funda que iba también con los Opop M3, así de un textil vaquero, el asa está hecha en cuero, todo muy bien acabado, y un detalle también de mucha calidad es que al abrir la funda vamos a ver que cada uno de los elementos tiene su propio compartimento, los auriculares van aquí, van bien ajustados a la funda, no se mueven en ningún momento, también tenemos el compartimento para alojar el cable, que además como detalle en esta especie de cinta tiene así como un acabado velcro, que se fija también con la cinta que ajusta el cable, con lo cual también quedan muy fijos, e incluso vamos a tener compartimento también para el conector de 6,3 milímetros, de esta forma simplemente al cerrar la funda la vamos a poder transportar y por mucho movimiento que tenga no se va a mover nada dentro, todo va a permanecer al salvo y también como veis bastante rígida, con lo cual incluso sufra algún golpe o presión, todo va a permanecer en su sitio y sin temor a que sufra ningún tipo de daño. Pues nada, ahora voy a proceder a ponerme estos elegía, como veis se quedan bastante bien en la cabeza, es un auricular muy cómodo, la verdad es que es bastante ligero para ser un auricular tope de gama, como veis ajusta bastante bien a la cabeza, la presión de la diadema es media, es decir, ni queda muy suelta ni nos va a hacer daño en lo que es nuestro cráneo ni la mandíbula, la verdad es que la presión es bastante agradable y en general el aislamiento yo diría que es medio tirando alto, sobre todo para un auricular cerrado de gama alta y en general la verdad es que es muy cómodo, las almohadillas muy blandas, muy suaves y se quedan cómodamente en la cabeza. En cuanto a las especificaciones de estos focales elegía, vamos a tener un auricular muy fácil de mover, tendremos 35 mios de impedancia y 105 decibelios de sensibilidad, esto nos da evidentemente una sensibilidad muy alta y una impedancia muy baja, lo cual es ideal para que se mueva desde cualquier tipo de dispositivo, en general lo vamos a poder mover desde cualquier reproductor o cualquier portátil al que lo enchufemos, eso sí, siempre recomendamos un DAC o un reproductor de calidad, ya que nos va a dar un audio más limpio y con el que podremos apreciar todos los detalles. Todos estos días he estado probando estos focales elegía con un Fio M11, tanto por salida balanceada como por salida normal, los mueve perfectamente, es un auricular muy fácil de mover y en general su sonido es un sonido muy neutro, tirando a plano con cierto énfasis en el medio agudo, con lo cual nos va a dar un sonido muy equilibrado y lleno de detalles, sobre todo en el agudo y el medio agudo, vamos a percibir una gran cantidad de información y que nos va a dar una definición muy buena y muy clara en todo momento. Como veréis, los elegía, es un auricular cerrado, pero la verdad es que para ser cerrado su escena es bastante buena, muy amplia, posiciona muy bien los instrumentos y la verdad es que raya a un nivel muy alto de auricular cerrado en cuanto a escena, prácticamente sería comparable a la escena que nos da el HD 820, que como sabréis es el tope de gama de Sennheiser, no llega a tanta calidad ni a tanta apertura, pero se queda bastante cerca, así que en cuanto a escena la verdad es que muy buena nota para estos focales elegía. Los agudos de estos focales elegía es la frecuencia que más extensión tiene, sobre todo en el medio agudo, de esta forma vamos a notar mucha viveza y mucho detalle en representación de instrumentos como pueden ser el violín, los platillos, e incluso las voces femeninas van a gozar de mucho protagonismo, sí que es verdad que si la grabación es mala se va a tornar un poco sibilante, pero siempre que utilicemos los formatos adecuados y buenas grabaciones lo que vamos a percibir es mucho detalle y mucha calidad en estas frecuencias. El medio es otro de los puntos fuertes de este focales elegía, es un medio bastante adelantado, siempre en primer plano y que define muy bien tanto el instrumental como voces masculinas y femeninas. En general es una escucha bastante agradable, incluso tirando a cálida dentro siempre de lo neutro, por lo cual es muy disfrutable y vais a escuchar las voces y los instrumentos de forma muy nítida y muy clara. En cuanto al grave, vamos a tener un grave justo, no es la frecuencia que más sobresale de estos elegía, pero por otra parte lo que va a hacer es contaminar muy poco los medios y vamos a tener un grave con bastante impacto y muy rápido, sí que es verdad que le echaríamos un poco más de falta en lo que se refiere a la extensión, tanto del grave como del subgrave, por lo cual a todos aquellos que os gusten los géneros más basshead, como pueden ser la electrónica, el hard rock o el metal, el elegía quizás se os quede un poquito corto en esta zona de las frecuencias. Como conclusión, recomendaría a estos elegía a todos aquellos que busquéis un auricular muy equilibrado y plano para escuchar todas las frecuencias y que ninguna contamine a la otra, es como os comento un auricular muy fidedigno a la grabación y a todos aquellos que escuchéis géneros como la electrónica, el hard rock, el metal, así muy cañeros, quizás os vaya a faltar un poquito de grave y subgrave, pero a todos aquellos que disfrutéis de géneros como la clásica, instrumental, pop y rock, le vais a poder sacar mucho partido gracias a su gran equilibrio y definición y también a todos aquellos que busquéis un buen aislamiento pero sin perder una escena grande y que posicionéis los instrumentos, vais a tener aquí en los Legia un auricular muy a tener en cuenta. También para aquellos que lo utilicéis en labores de masterización o audición de audio, al tener un perfil muy equilibrado también os va a ser una gran herramienta de trabajo. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta podéis contactarnos en nuestro teléfono Atención al Cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Chau! 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 ¡Gracias!